Proverbios 22 Lo tiene, ¿verdad? Lo leemos todos juntos unísono 2, 3 Instruya al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él Cierre sus ojitos, vamos a orar Padre, en el nombre del Señor Jesucristo esta noche necesitamos de ti, Señor clamamos a ti para que tu Espíritu Santo nos muestre tu verdad y nuestros corazones, Señor puedan ser enseñados en esto de corregir en esto de instruir a los hijos Señor, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo Amén y Amén Hermanos, antes de desarrollar lo que hay para hoy les quería preguntar ¿por qué corregir? ¿por qué corregimos a nuestros hijos? que bien, porque amamos a Dios muy bien ¿cuál es la otra razón? porque amamos a nuestros hijos primera razón corregimos a nuestros hijos e instruimos a nuestros hijos porque amamos a Dios la segunda razón la segunda razón es porque amamos a nuestros hijos y no queremos que les vaya mal ¿verdad? no queremos que les vaya mal entonces ¿y la tercera razón cuál era? no, eso es porque los amamos eso es porque los amamos en primer lugar corregimos a nuestros hijos porque amamos a Dios y sabemos que a Dios le gusta los hijos obedientes ahora la segunda razón es porque Dios mira si amamos más a nuestro hijo que a él porque nada puede haber antes que Dios ahora la segunda razón era corregimos a nuestros hijos porque amamos a nuestros hijos sabemos que si los corregimos les irá bien y tendrán larga vida sobre esta tierra entonces no los corregimos porque los odiamos ni los corregimos porque nos enojan ni los corregimos porque ya no los soportamos los corregimos porque los amamos porque queremos que les vaya bien ¿amén? estamos hasta ahí estamos bien la tercera razón es porque queremos estar tranquilos queremos tener reposo queremos estar calmados queremos tener descanso ¿amén? entonces tres razones poderosas amo a Dios segunda razón amo a mis hijos y tercera razón necesito tranquilidad no puedo vivir estresado te conté la historia de esa mamá me dijo pastores que usted no sabe lo que es estar con esos niños y esos niños me perjudican todo el día y esos niños no me dejan en paz y esos niños me tienen así la cabeza y cuando llega mi marido yo no estoy con ganas de mi marido yo estoy con ganas de explotar y ella me miró con cara así con cara de que yo le diga ay pobrecita la hermana y le dije usted tiene la culpa me dijo ¿qué? usted tiene la culpa porque usted es la que más está con los hijos usted debería corregir a su hijo usted tendría ya que enseñarles a sus hijos la importancia de obedecer entonces si usted está estresada mi amada es su culpa es su culpa ahora la pregunta de esta noche es ¿cuándo corregir? ¿cuándo corregir? a ver yo quiero que alguien me diga ¿cuándo será un buen tiempo para empezar a corregir? algunos dicen desde la barriga es mucha exageración porque se viene no patee dije ¿no? yo sé de papás que le han hablado a sus hijos yo sé de mamás que le han cantado a sus hijos yo sé de mamás que le han hablado a sus hijos y ha funcionado pero la Biblia habla de y El versículo que ese me lo sé de memoria, ¿verdad? Pero hermanos, quiero llevarte a un pensamiento y es, no dice, corrige. ¿Qué dice? Entonces no es corrección, es instrucción, no es castigo, es disciplina. ¿Está aquí? Hermanos amados, cuando niños es el mejor tiempo para corregir, es el mejor tiempo. No importa la edad, no importa que tenga un mes, dos meses, tres meses, cinco meses. Quiero decirte algo, ellos te entienden. Mamás, un niño de un mes, ¿entiende o no entiende? Las que han tenido hijos, ¿entiende o no entiende? ¿Entiende? Quería mostrarte un video, pero no engancha mi celular. Y quería mostrarte un hombre que está en una plaza, te lo voy a graficar, un hombre que está en una plaza, con un chanchito así, chiquitito el chanchito, bañado el chanchito, blanco. Y hay uno, quizá lo han visto, y hay unos, como unas especies de vallitas, y él le habla al chanchito, y el chanchito salta a las vallas. Y la gente le da dinero, y él lo llama al chanchito y le dice, ya, ya, ahora, ahora, ahora. Y el chanchito se da la vuelta, salta, y va a la otra, a la otra, y salta. Un chanchito así, pequeñito. ¿Por qué te digo esto? ¿Saben por qué ese chanchito salta? Porque a ese chanchito lo han instruido. Ese chanchito pasó por instrucción disciplinaria. Le enseñaron una disciplina, le enseñaron una rutina, y el chanchito la sabe. Y el chanchito sabe que cuando su amo le dice, hace, esto lo hará. ¿Alguna vez vieron los perritos? ¿Alguna vez vieron ese asunto del perrito que salta por el medio del aro? Y después le encienden fuego, y el perrito salta por el medio del aro. Y se mete por debajo de cosas, y se levanta, salta en dos patas, y por último ya los de internet ya lo ponen al perrito ahí, equilibrandose en dos patitas, y le ponen salsa y el perro baila, ¿no? Hermanos, ¿por qué te menciono estas cosas? ¿Alguna vez viste un delfín? ¿Sabes cuál es el delfín? El último de la fila. No, estoy bromeando. El delfín es un pez, un tipo de pez. Y hermanos, ¿han visto cómo esos peces los instruyen de manera tal que hacen grandes espectáculos, saltan de a dos y todo eso? ¿Usted sabía que no son delfines viejos? ¿Usted sabía que desde pequeñitos los empiezan a instruir? Le digo esto porque su hijo de usted no es menos inteligente ni que el chancho, ni que el perro, ni que el delfín. ¿Está aquí? Es tu hijo. No puede ser menos inteligente. Es tu hijo ha heredado genes tuyos, y tú eres sumamente inteligente. Entonces tu hijo no puede no entenderte, con toda seguridad que tu hijo te entiende. Es tan inteligente como tú, debes tratarlo con la inteligencia que tienes tú. La primera cosa que tiene que aprender tu hijo es, si yo te hago así, ¿qué te estoy diciendo? No. Y la primera cosa que tu hijo tiene que aprender es no. Esa palabra se la tienes que enseñar a tu hijo. Porque acuérdate, Dios al hijo que ama le pone límites. Dios creó al hombre, Dios ordenó el planeta, lo estamos estudiando en Génesis, ¿verdad? Y Dios le delegó al hombre, pero en el segundo capítulo vemos que Dios le puso límites al hombre. ¿Por qué le puso límites? Porque lo amaba. ¿Por qué le puso límites? Porque el hombre tenía que saber desde el comienzo que tenía alguien por encima de él. Que tenía que llevar un yugo. Es el mejor tiempo. No se trata de educación, se trata de entrenamiento. Tú estás entrenando a tu hijo. ¿Alguna vez vieron, en los colegios se practicaba antes, no sé ahora, porque ya hace muchos años que no voy al colegio. Pero los sacaban a los alumnos al patio y los hacían marchar. ¿Quiénes alguna vez practicaron marcha? ¿Se acuerdan cómo era ese asunto? Izquierda. 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 Dos, tres, cuatro. Izquierda. Izquierda. Y luego decían, flanco derecho. ¿Y usted qué hacía? No, no se iba a la izquierda. Flanco derecho es a la derecha, Romy. Sí, y uno se iba a la derecha. Oiga, eso mismo practican en el cuartel. Un día de estos váyase a la octava y verá que practican eso. Ahora, ¿por qué practican eso? ¿Acaso en la guerra uno va a ir a...? No. ¿Por qué practican eso? Es porque les están enseñando a recibir órdenes. Quiero decirte algo, tu hijo nació con una corona. Y es tan insensato que él piensa que sabe lo que él quiere. Tú necesitas enseñarles desde temprana edad que tú eres la autoridad. ¿Estás aquí? Yo sé que algunos están diciendo, ¡Ay, le peleé yo esperando que mi hijo entere 12 para disciplinarlo! Yo sé que varios ya están asustadísimos. Hermano amado, hay que corregir a los hijos cuando son niños. Estamos enseñándoles sumisión. Hacer sumisos. Necesitan aprender a ser sumisos. Ya sé, me vas a decir, bueno, mire, pastor, lo que usted me dice es incongruente, porque a mí el psicólogo del colegio me ha dicho que yo lo deje a mi hijo hacer lo que él quiera, porque si no, le voy a fregar su personalidad. ¿Han oído eso o no? De eso se trata. De fregarle su personalidad y que aprenda a obedecer órdenes, porque eso es lo que a él le conviene. ¿Estás aquí? Sí, ya sé, estás con ganas de irte ya. Pero amado, dice aquí, instruye al niño en su camino. ¿Por qué es que cuando un niño entra tiene que aprender a saludar desde muy pequeño? ¿Le estás haciendo un daño? Pobre niño oprimido por su padre que le enseña a saludar. ¿Le estás haciendo un daño enseñándole a saludar? ¿A quién alguna vez se le abrieron las puertas por el simple hecho de decir buenas tardes, buenos días, buenas noches? Amado, estamos tan, pero tan extraviados en la crianza de los hijos, pero tan extraviados, que en lugar de hacerles un bien, cada día le hacemos un mal. Cada día. Cada día. Pensamos que el ser papá se trata de darle a nuestros hijos todo lo que pida. Todo lo que pida. Errores comunes. Cuando tu hijo habla alguna mala palabra y es chiquitito, tú te ríes. Igual era yo en chico. Ni sabes qué dijo. Y cuando llega el marido, amor, ni sabes qué dijo el niño. Y le repetí. ¿Sabes qué le estás diciendo a tu hijo? Qué divertido que es hablar malas palabras. Otro error terrible es están los mayores conversando y entra el hijo metiendo bulla. Hermanos, hoy es el tiempo de papá, 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 papá. ¿O no? Y vos le decís, cállese mi hijo. No, porque papá, papá, papá. Cállese, están hablando los grandes. Y se queda calladito uno y otro. Papá, papá. Otra vez. ¿Sí o no? Y eso está no solo desde pequeña edad, está hasta en viejo. Muchachos adolescentes entran y rumpen en la casa sin ninguna muestra de respeto. Y como no les enseñaron respeto, como no les enseñaron educación, como no les enseñaron a respetar a los demás, ellos crecen así y cuando son grandes piensan que pueden seguir haciendo lo mismo. Usted sabe, ¿no? Ese decálogo de cómo crear un delincuente, cómo criar un delincuente. Primero, críalo como si fuera rico, dale todo lo que pida. Segundo, nunca lo corrijas. Nunca le lleves la contra. Preocúpate de darle lo que te pida, todo lo que te pida. No le mezquines nada. Hermanos amados, otro asunto que hay es que desde muy pequeños los padres incentivan a los niños a hacer bromas de tipo sexual. Vaya usted, hombre, vaya. Y cuando va el niño, la besa, la niña, jajaja, la besa. Hermano, ¿sabes el daño que le estás haciendo a tu hijo? ¿Entiendes el daño que le estás haciendo a tu hijo? Otro problema. Nos doblegamos cuando hacen berrinches. ¿Cuál es la mejor manera de salirse con la suya de un niño? Se tira al piso, zapatea, grita, llora. Ahora, dice, instruya al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hermano amado, una cosa importantísima. Vos tenés que entender que como estás educando a tu hijo, así será hasta en viejo. El niño se cría abusando a la madre, el niño se cría oprimiendo a la madre, el niño se cría creyendo que su madre es una esclava, cuando sea grande pensará que su madre sigue siendo una esclava y cuando sea casado pensará que su mujer es una esclava y le desgraciaste la vida porque se casó y su mujer lo va a aguantar un año y al año siguiente lo manda patitas para la calle si aguanta un año. ¿Te das cuenta que lo que estás haciendo en este tiempo es sembrar en tu hijo? ¿Te das cuenta que este es el tiempo de sembrar en tu hijo? Un terrible problema que hay es ese lloró y le doy lo que pide. Miren hermanos, no se trata de no se trata de ser tiranos con ellos, se trata de enseñarles lugares, disciplina, cuando se puede, cuando no se puede, cuando se debe y cuando no se debe. Se trata de enseñarles que ellos no son el centro del universo, que el centro del universo es Dios y que ese Dios dejó como mandato a los padres que se instruya a los niños desde pequeños. Así que cuando cuando los corregimos, en primer lugar cuando son niños. Hermanos, otra vez les repito, es el mejor tiempo. Tu hijo necesita aprender que no. ¿Qué sucede cuando se acerca a alguien de lentes, así como yo, a un niño pequeño? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo primero que hace? Te saca los lentes, ¿verdad? ¿Usted sabía que eso es un principio de robar? Sí, está aprendiendo a tomar lo que no es de él. Así que usted inmediatamente le quita los lentes, usted tiene que decirle no y él tiene que saber que no es no. Dice David Trepp, si no me equivoco el nombre del escritor de un libro que se llama Para Entrenar a un Niño y él dice que que hay que marcarle límites y que el niño tiene que saber, tiene que aprender a respetar la propiedad privada. Los lentes son mi propiedad privada, él no los puede tocar sin pedirme permiso. Interesante, ¿no? Súper interesante. Y uno dice no, es que chico, es que le llama la atención. Ay, se lo quebró los lentes, qué pena, es que así es este niño dañino. Hermano, acuérdese, usted está sembrando en su hijo. Su hijo tiene que aprender la palabra no. Su hijo tiene que aprender límites. Usted lo limita porque lo ama. Él piensa que puede manejar su vida. En esa corta edad él piensa que sabe lo que quiere. ¿Y por qué será que justo lo que le hace daño es lo que él quiere, no? A ver, póngalo cerca de un jarrón de cristal. ¿Qué es lo que él quiere? Agarrar el jarrón. ¿Le va a hacer daño o no? Sí, usted necesita marcarle el límite. ¿Saben? ¿Cómo tiene que ser la instrucción de un niño? Tiene que ser al punto de que el niño sea a prueba de casas, no la casa a prueba de niños. ¿Me dejo entender? Tu niño tiene que ver un florero ahí y no lo tiene que tocar, por mucho que le llame la atención. Él tiene que saber que eso no puede tocar. Tu niño tiene que saber que los enchufes no son para meterle los dedos ni cable ni palo ni nada. Tu niño tiene que saber que ahí no se puede acercar. Eso depende de ti. Quiero decirte algo. Dios no le va a demandar a tu hijo él porque no fue criado en la disciplina y enmonestación de él. Dios te va a demandar a ti porque tú eres el papá. ¿Cuándo más? cuando son adolescentes. Fíjese que antes decía instruye al niño en su camino. Ahora véngase a Proverbios capítulo 22 versículo 15 y usted va a ver cómo habla ahora. ¿Lo tiene? Proverbios 22 15 La necedad está ligada en el corazón del muchacho. ¿Qué cosa? ¿Qué es necedad hermano Ramiro? Dice el necio le voy a ayudar un poquito dice el necio en su corazón no hay Dios. Hay una muy bien hay una edad amados de mi corazón en que el niño piensa está entre entre niño y joven y ya no es niño es muchacho ¿verdad? Y cuando está en la edad de muchacho él piensa que él sabe lo que necesita ¿o no? ¿Alguna vez tu hijo te dijo no te metas en mi vida yo sé lo que hago y de 12 años? Ni respiró fuerte mi hermana Katy ¿Alguna vez le tocó esa historia? No te metas en mi vida yo sé lo que hago no te entres a mi cuarto a mi cuarto no te vas a meter me voy a pegar con llave ¿qué? son tan necios los niños que creen que lo saben todos ahora les hago una pregunta ¿quién alguna vez cuando era niño creyó que sabía algo y luego se dio cuenta que estaba sumamente equivocado? levante la mano hay que corregirlo ¿no? usted lo corrige porque lo ama ahora es interesante porque si bien al niño se usa la vara un poquito en el caso del adolescente la vara tiene que quitarle la necedad y la soberbia mire lo que dice el resto más la vara de la corrección la alejará de él la necedad está ligada en el corazón del muchacho más la vara de la corrección la alejará de él ¿cuántos quieren darle duro a sus adolescentes? ¿cuántos se sienten mal de darle a sus adolescentes? levanten la mano al que no se sentiría bien de darle a su hijo de trece hermana Katy usted ¿se siente bien cuando usted le da a Joanita? no se siente bien ¿verdad? es horrible ¿no? ¿cuántos quieren evitarse el darle mucho a sus hijos en adolescente? levanten la mano instruyanlo cuando están niños instruyanlo usted le pone límites cuando están niños y usted descansará y usted cuando ellos sean adolescentes no dirá lo que oigo siempre de la madre pastor no entiendo yo oro tanto pastor y sabe yo a mi hijo le he dado todo y no entiendo por qué es así de rebelde por eso porque le diste todo menos corrección menos instrucción le diste todo lo que te pidió menos límites y el padre que ama pone límites el padre que ama lo primero que enseña es no y lo hace con autoridad porque tiene autoridad Daniela Dios Dios le dio esa autoridad los padres tienen autoridad de parte de Dios entonces usted puede decirle que no a su hijo y su hijo tiene que aprender y tiene que entender yo sé son tan lindos cuando son niños son tan lindos y saben cómo salirse con la suya usted los trata y ellos le ríen le ríen y cuando ya están más adolescentes usted los trata y ellos se enojan y usted se aplaca necesita mire la necedad está ligada en el corazón del muchacho más la vara de la corrección la alejará de él véngase al capítulo 23 versículos 13 y 14 mire este consejo de parte de Dios no rehúses ay es que no quiero corregirlo no rehúses corregir al muchacho hermano una cosa importantísima no se trata de ti se trata del muchacho y de Dios tú eres la vara de corrección nada más es tu obligación corregirlo no rehúses corregir al muchacho porque si lo castigas quitándole el celular no morirá eso dice no dice si lo castigas con vara miren en tres ocasiones he dado este mismo consejo en tres ocasiones de las tres ocasiones dos me hicieron caso una todavía no me llamó una mamá sola y me dice tengo miedo porque mi hijo ya tiene 15 años y ya se me para ya lo quiero corregir y se me pone y le dije tu hijo tiene que saber que vos sos la autoridad pero es que me da miedo porque no está su papá vos sos la autoridad la autoridad te la da Dios si estás en la casa y sos su mamá vos sos la máxima autoridad de la casa y las mujeres dijeron con cuchara ese amén hay que sacudirlas para que digan amén tú eres la autoridad de parte de Dios estás en representación de Dios y esta muchacha me dijo es que usted no se imagina cómo es la cosa y le dije no me imagino la sé yo la viví yo le hacía la parada a mi madre yo pasé por ahí usted que fue adolescente la pasó pasó también por ahí y a los 15 uno creía que lo sabía todo bueno señores le dije simple mi consejo es agarre una vara y dele unos tres y me dijo lo que pasa es que no tengo vara entonces la próxima vez le dije que le hable así usted le revienta la boca me llamó llorando y me dijo llamo para agradecerle me hizo la parada y cuando se me puso al frente le reventé la boca me dijo yo pensé que me iba a pegar eso me dijo la persona yo pensé que me iba a pegar pero me pidió perdón y está sedita y todo lo que le digo me hace caso y le dije estésse preparada porque eso le va a durar unos dos o tres días pero se le va a olvidar porque la necedad está ligada al corazón del muchacho después me llamó otra y la misma historia me dijo es que lo que pasa es que mi hijo es violento no importa que sea violento usted tiene autoridad usted tiene autoridad así que revientele la boca ya no le hablé de la vara porque me iba a salir con lo mismo que cree le reventó la boca y que cree está sentado aquí esta noche escuchando bendito el nombre del señor a mi otra me llamó hace dos semanas y me dijo bueno lo que pasa es que mi hijo está aplazado y cuando le he reclamado me dijo que problema te haces me ha aplazado con 40 solamente me faltan 15 puntos le dije mi hermana su hijo está estudiando para ser un loser un perdedor porque él piensa que 55 está bien no tu hijo tiene que saber que su trabajo es estudiar su responsabilidad es estudiar no te puede venir con un 40 aplazadango y a decirte todavía tranquila no hagas circo no hagas show son 15 puntitos el otro bimestre lo saco no no son 15 puntitos de 40 a 100 cuánto falta eso es lo que le estaba faltando no haga que su hijo sea un loser un perdedor no haga mi hermano su hijo tiene que saber que tiene que ser bueno en clase porque si no si tu hijo se cría se cría si no 40 más 15 son 55 cuando trabaje va a ser un mediocre y por ende muy rápido lo van a despedir del trabajo y después con el tiempo se va a hacer tan honrado que él va a devolver todo trabajo que encuentre porque no está acostumbrado a tener responsabilidad no rehúses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara no morirá versículo 14 por favor que dice el versículo 14 lo castigarás con vara y librará su alma del seol usted quiere que su hijo se muera rápido no entonces dele ¿cuántos años tiene? 12 13 14 15 ay pastor ya no puedo porque tiene 20 ¿usted lo mantiene? si pastor reviéntelo reviéntelo ¿saben cuál es el problema? y lo dice no lo dice no lo decimos los pastores lo dice la gente del mundo hay una señora que se llama Pilar Sordo dice yo no sé quién fue el imbécil que le dijo a los padres que ellos tienen que ser amigos de sus hijos papá tú no sirves como amigo de tus hijos tú eres autoridad sí muéstrate amistoso una autoridad puede ser amistosa también pero sigue siendo autoridad sigue siendo autoridad y en el minuto que tú a ver anda reí con un policía que es tu amigo y él te va a reír pero transgredir la ley y seguir riendo y vas a ver si el policía es tu amigo señores somos la ley para nuestros hijos somos los encargados de mostrarle a nuestros hijos la verdad es necesaria la vara no puedes perder la autoridad delante de tu hijo no puedes problemas con esto o errores comunes de los padres los padres no viven en temor de Jehová pero quieren autoridad sobre sus hijos nunca la vas a tener ¿estás aquí? si vos no vivís en el temor de Jehová no esperes que tus hijos te tengan temor a ti porque la autoridad proviene de Dios mostrame un rey al que le fue bien y al que el pueblo se le sometió voluntariamente y dice en el comienzo de la vida de ese rey predispuso su corazón a obedecer a Jehová honró a Jehová y temió a Jehová esas son las así comienza la biografía de los hombres de los reyes que fueron buenos reyes a quienes la gente se les sometió no rehúses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara no morirá lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol entonces ¿cuándo debemos corregirlos? cuando son niños ¿cuándo debemos corregirlos? cuando son adolescentes y por último ¿cuándo debemos corregirlos? cuanto antes mejor en todo tiempo en todo tiempo ¿cuándo no debo corregirlos? voy a empezar por ahí o mejor eso lo voy a dejar para el cierre leamos primera de Samuel capítulo 2 busque el versículo 12 lo tiene dice así la palabra del Señor quiero que piense Elí era un sacerdote lo sabe ¿verdad? era sumo sacerdote gracias mi hermano Ramiro era sumo sacerdote en otras palabras era el top de los sacerdotes ahora miren lo que dice la Biblia de los hijos del sacerdote dice así los hijos de Elí eran hombres impíos ¿qué quiere decir impío? no tiene santidad no está preocupado por la santidad no tiene temor de Dios es necio los hijos de Elí eran hombres impíos ¿y qué más? y no tenían conocimiento de Jehová ¿cuándo falló ese papá? cuando eran niños no les enseñó el temor de Jehová ¿sabe que una constante en la vida de los hijos de pastores es esa? que no les enseñan el temor de Jehová y se crían y crecen aborreciendo a la iglesia aborreciendo a Dios porque Dios le quita a sus padres los papás no les enseñan a temer a Jehová los papás no les enseñan el temor de Jehová dice los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová ¿cuándo falló Elí? cuando eran niños no los instruyó no les enseñó no les puso límites esos niños aprendieron que porque el sumo sacerdote era su papá ellos podían hacer lo que les daba la gana así crecieron si a tu hijo le das todo lo que te pide con toda seguridad que él crecerá creyendo que la gente tiene la obligación de darle todo lo que él pida es interesante porque no habla de la esposa de Elí probablemente había muerto porque no habla de la esposa de Elí habla de él y es interesante porque se nota que Elí era un pelele era un panada era un sentimental no sabía tener autoridad con sus hijos y no sabía guiarlos al temor de Jehová ¿sabe cuándo un hijo adquiere temor de Jehová? mostrame un hijo que teme a Dios y es un hijo que teme a sus padres y te estoy hablando de temor reverente te estoy hablando de ese temor que emana de saber que tu padre es tu autoridad ¿quiénes tuvieron padres severos? ¿están traumados? ¿su personalidad ha sido destruida? ¿son infelices? no para nada de hecho esta misma señora que se llama Pilar Sordo hizo un estudio con niños de Sudamérica y que creen que encontró la mayoría de los niños le dio esta respuesta ¿qué es lo que te falta hijo? y le dijo le contestaron los niños lo que me falta es alguien a quien yo le importe y ella les dijo pero si tenés a tu papá por eso tu papá te trae aquí a la consulta porque le importás no a mi padre yo no le importo te voy a dar un ejemplo le dijo el muchacho uno de los muchachos yo a mi padre lo frego y el contar de que yo lo deje de fregar en lugar de corregirme me da lo que le pido mi padre a mi me manda y yo sé cuando le obedezco otro chiquitito cinco años lo trajeron porque era rebelde con Tomás y no hacía caso y ella le dijo pero que te pasa porque tenés esa actitud y le dijo yo no soy tonto se lo dijo con otra palabra más grosera que usan los chilenos es que no soy tonto le dijo si yo sé que mi madre me va a decir por ejemplo mi madre me va a decir hijo apagar la tele cuando ella me dijo hijo apagar la tele yo sé que va me va a decir siete veces más y recién va a venir a pegarme entonces que yo hago espero la séptima pues no soy bruto no me voy a perder media hora de televisión por 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 obedecer a la primera a mi padre yo no le importo porque cuando mi padre me quiere decir algo yo le hago un berrinche y mi padre con tal de que yo deje de hacerle el berrinche me deja hacer lo que yo quiera no me corrige es paradójico que los niños no creyentes se den cuenta cuál es el problema no me ponen límites yo a nadie le importo nadie me corrige nadie hermano este era un hombre flaco débil este me imagino estoy especulando pero me imagino que el líder era de los que le decía anda a preguntarle a tu madre papi voy a tal parte vaya a preguntarle a su madre y luego cuando su madre los dejaba ir y volvían golpeados o algo vos pues tenés la culpa yo me imagino que este era así claro ustedes no entienden lo que estoy hablando porque ustedes en sus casas no tienen ese tipo de hombre ustedes tienen un hombre que se comporta como dice corintios varonilmente no es un pelele que se deja guiar por sentimientos sensaciones y emociones los hijos de él eran hombres impíos no tenían conocimiento de Jehová venganse al versículo 26 no perdón 22 versículo 22 1 Samuel 2 22 ya han pasado los años él crió a esos niños sin ponerles límite los niños ahora se han hecho hombres no han madurado porque no les dio responsabilidad entonces los niños que ahora ya tienen deben tener 25 30 años están haciendo lo que les da la gana mire como dice pero él era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión ya vio eran hombres viejos ya pero seguían teniendo una actitud sin límites y les dijo porque hacéis cosas semejantes porque yo oigo de todo este pueblo malos procederes ahora miren la actitud de ellos miren la actitud de Elí si Elí hubiera tenido autoridad le hubiera dicho no quiero volver a oír que esto sucede o se me van de la casa porque eso es autoridad ahora mire 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 lo de Elí aquí porque hacéis cosas semejantes porque yo oigo de todo este pueblo malos procederes no hijos míos porque no es buena la fama que yo oigo pues hacéis pecar al pueblo de Jehová oiga el te vio decirle oye vengan los dos escuchen ustedes se van a morir si siguen en esa actitud y ustedes me van a llevar a la muerte a mi si siguen en esa actitud no quiero que lo vuelvan a hacer no quiero volver a oír que hagan eso están ofendiendo a Jehová pero claro no les enseñé el temor de Jehová ahora sabe que es lo triste que él conocía el temor de Jehová pero no estaba dispuesto a enseñarlo a pasar por el trabajo de enseñarlo a pasar por el negarse de enseñarlo dice si pecar el hombre contra el hombre los jueces se le juzgarán mas si alguno peca contra Jehová quien rogará por él Elí sabía que con Dios no se juega pero desde niños no les enseñó que con Dios no se juega dice pero ellos no oyeron la voz de su padre porque no oyeron la voz de su padre son hombres viejos porque no oyeron la voz de su padre les pregunto los que tuvieron padres estrictos aún si están vivos tus padres y te hablan tenés temor o no tenés temor quienes todavía tienen temor de sus padres que están vivos yo tengo temor todavía yo tengo temor todavía y aunque le corrijo muchas cosas a mi madre le corrijo muchas cosas muchas cosas teológicamente entiendo la autoridad que ella tiene pero mire aquí dice pero los hijos no temían dice pero ellos no oyeron la voz de su padre ahora mire lo triste de esto elí no trabajó cuando eran niños fueron creciendo no conocieron límites no conocieron responsabilidades pensaron que se trataba de ellos y vivían la vida a su manera y ahora están viejos y dice Jehová había resuelto hacerlos morir ¿de quién era la culpa? de Elías en gran parte era la culpa de Elías porque no le sacó la necedad porque no los corrigió sigo dice sáltese al versículo dice el versículo 26 y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres ahora mire vino un varón de Dios a Elías Samuel estaba chico todavía pero vino un profeta y le dijo así ha dicho Jehová no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en la casa de Faraón y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase fuego delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado que a tus hijos más que a mí engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel por tanto Jehová el Dios de Israel dice yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perfectamente ¿cuántos quieren tener la certeza de que sus hijos van a andar con Dios? póngale límites corríjalo dele con vara dele responsabilidades no lo tenga de vago no le dé el teléfono no le dé el teléfono por tanto Jehová el Dios de Israel dice yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente más ahora dicho Jehová nunca yo tal haga porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco sabe que cuando usted no corrija a su hijo usted está despreciando a Dios cuando usted no le da responsabilidad a su hijo está despreciando a Dios usted está menospreciando a Dios entiéndalo deje a un lado los sentimientos sensaciones emociones y empiece a ejercer su función de autoridad dice y aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre de modo que no haya anciano en tu casa verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril escuche le dio una sentencia ahora es súper interesante mire dice y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan diciéndole te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan los crió como dioses luego iban a estar mendigando yo lo voy a hacer como mi padre yo pues a mis hijos le voy a dar lo mejor lo que yo nunca tuve le voy a dar a mis hijos porque yo no voy a ser como el viejo amarrete de mi padre así tus hijos sin que vos le des ya tienen muchas cosas que vos no tuviste muchas cosas tienen tecnología que no había en tu época así que no te preocupes dales más bien lo que tu padre te dio corrección corrección ahorita van a ver por ejemplo un ejemplo gráfico de como se de cómo se véngase al capítulo 3 versículo 10 del mismo primera de Samuel yo sé ya te está aburriendo esto pero aguantame un poquito más quizá el señor te hable esta noche y recapacites y cambies tu actitud y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces te hago una introducción a esto Samuel estaba durmiendo y el señor le dijo Samuel Samuel y Samuel pensó que era Elí Samuel trabajaba con Elí se levantó corriendo y le dijo eme aquí y Elí le dijo yo no te he llamado entonces volvió a ir a dormir y otra vez Samuel Samuel y otra vez se levantó corriendo de su cama y fue si no yo no te he llamado y entonces ahí Elí que conocía algo de Dios le dijo a Samuel la próxima vez dile habla porque tu siervo oye bueno han llamado la tercera vez dice y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces Samuel Samuel entonces Samuel dijo habla porque tu siervo oye y Jehová dijo a Samuel y aquí haré yo una cosa en Israel que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin ¿sabe que estaba diciendo? que iba a destruir por completo la casa de Elí primero le había dicho que iban a pasar dificultad los de su descendencia ¿no ve? ahora ha dicho oye todo el mal que le iba a hacer se lo voy a hacer de una en un solo rato le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre ¿por qué? por la iniquidad que él sabe porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado toda vez que tu hijo te contesta está blasfemando a Dios toda vez que tu hijo te habla mal está blasfemando a Dios toda vez que tu hijo afrenta tu autoridad está afrentando a Dios necesitas corregirlo necesitas corregirlo por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás ni con sacrificios ni con ofrendas ¿sabe lo que está diciendo el Señor? ya no hay oportunidad de arrepentimiento para Elí ni para sus hijos bueno Samuel se durmió y estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová y Samuel temía descubrir la visión a Elí llamando pues Elí a Samuel le dijo hijo mío Samuel y él respondió eme aquí y él le dijo ¿qué es la palabra que te habló? te ruego que no me la encubras así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada entonces él dijo ¿qué dijo? Jehová es haga lo que bien le pareciere qué triste que es cuando decís ay ya yo se los he encomendado al Señor a mi hijo porque yo no puedo ¿sabes por qué no podés? porque no los instruiste ¿sabes por qué no podés? porque no los instruiste y no aprendieron autoridad ¿sabes por qué no podés? porque los valoraste a ellos antes que a Dios no, no, no perdón hable mal te valoraste a ti antes que a Dios porque el corregir amando se trata de negarnos a nosotros mismos me duele ¿a qué padre le gusta tirarle paliza a sus hijos? a ver pregunto ay pastor yo me deleito cuando le tiro una paliza ¿a cuánto les duele? ¿sí o no que duele? duele miren yo tuve que corregir los josías en el retiro porque se movió y sus papás estaban ocupados y él estaba fregando y le dije vaya a su clase y se dio la vuelta y me afrentó así me hizo vaya a su clase le dije fue a su clase y allá se sentó y así me hacía como diciendo yo hago lo que me da la gana le di uno en la mano hermano si me pregunto amo a ese niño me dolía me sentía mal me puse mal del estómago me dolía haberle dado pero se quedó sentado y después fui a avisarle a sus padres por si a la primera que le avisé fue a su madre que es la más sentimental y le dije Natalia josías cobró de mí y me dijo bien hecho hermanos porque los muchachos tienen que aprender de autoridad bueno este es Jehová que haga lo que quiera cuidado que un día llegue eso y ustedes terminan diciendo Jehová ya solo el señor lo puede arreglar el señor va a decir no lo voy a arreglar lo voy a cortar porque te lo encomendé a vos y cuando me toque te voy a reclamar a vos porque yo te lo encomendé a vos mire dice entonces el dijo Jehová es haga lo que bien le pareciera venga a hacer capítulo 4 capítulo 15 versículo 15 4 15 era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver estaba viejo y estaba ciego dijo pues aquel hombre Elí yo vengo de la batalla he escapado hoy del combate y Elí dijo que ha acontecido hijo mío y el mensajero respondió diciendo Israel huyó de delante de los filisteos también fue hecha gran mortandad en el pueblo y también tus dos hijos Ofni y Fines fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada ¿sabe lo que le estaba diciendo Elí por tu culpa y la de tus hijos la presencia de Dios ha sido quitada de en medio del pueblo Elí se te dio autoridad y no supiste usar esa autoridad y por causa de eso Dios ha decidido apartarse de tu casa y del pueblo mire dice y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años ahora mire y su nena la mujer de Fines que estaba en cinta cercana al alumbramiento oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido se inclinó y dio a luz porque le sobrevivieron sus dolores de repente y al tiempo que moría dice le decían las que estaban junto a ella no tengas temor porque has dado a luz un hijo mas ella no respondió ni se dio por entendida y llamó al niño Icabot diciendo traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido dijo pues traspasadas en la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios escuche a partir de ese niño ¿sabe qué quiere decir Icabot? quiere decir sin gracia ¿ya usted pensó que cuando que le ponga a usted de nombre desgraciado y que le diga oye desgraciado vení desgraciado vení ¿por qué es que el nieto de Elí el hijo de Ofnio de Finés uno de los dos de Finés es llamado desgraciado ¿por qué? porque su abuelo no supo imponer autoridad sus padres no conocieron autoridad y por ende el niño es un desgraciado ¿me está entendiendo mi amado? ¿me estoy dejando entender? es de vital importancia que usted corrija en todo tiempo se nota que Elí era más amigo que padre se nota que era de los que decían no yo no le pego a mi hijo yo le hablo ¿han escuchado eso? no yo no le pego yo solamente le quito el celular hasta que me escuche y cuando ya me escuchó y he razonado con él y él me responde le devuelvo el celular para que siga ¿se nota que no les enseñó el temor de Jehová? es interesante porque cuando le digo no, ¿saben qué? el Señor se va a enojar lo está usando al Señor como el coco toda vez que usted le dice a su hijo mi hijo no haga eso porque el Señor se va a enojar Diosito se va a enojar ¿sabe lo que usted está haciendo? está usando a Dios como el coco ahora lo interesante y te lo conté el otro día es que los muchachos ya no tienen miedo ni del coco antes nos asustaban con el coco ¿se acuerdan de eso? un hombre le dijo a un niño moderate porque lo voy a llamar al coco ya pues llamarlo al coco vos y el coco lo van a llevar claro porque no tienen no tienen ni respeto ni miedo de nada quien no corrige es porque menosprecia a Dios usted vio me menospreció me menospreció tu casa me menospreciaste para vos fueron más valiosos tus sentimientos sensaciones y emociones en tus hijos que yo que soy Jehová para vos fue más importante tus sentimientos sensaciones y emociones que la autoridad que yo te delegué ya a esas alturas del partido las cosas se le habían ido de la mano a Elí y Dios se enojó con Elí y con toda su casa mi hermano es necesario corregir en todo tiempo están tus hijos en tu casa todavía ya tienen 30 mientras tú los mantengas tú mandas tú mandas 25 24 18 12 9 5 lo que sea tú mandas tu trabajo es mandar que dije yo eso es tu obligación es tu obligación como padre mandar tú tienes que mandar no tu hijo mamá vení hacerme esto yo he escuchado pues hermano yo he escuchado de hijos que las que las madres son sus esclavas hacerme esto hacerme lo otro y ella escuchen suele suceder que hay mujeres que se casan con hombres que son dominantemente perversos ahora ¿sabe lo que sucede? después de un tiempo esas mujeres se someten por miedo a ese hombre ahora he visto el mismo caso en madres que le tienen miedo a sus hijos es una locura tú no puedes tenerle miedo a tu hijo tu hijo te debiera tener temor a ti no culpes a nadie eres tú el problema tienes que arreglarlo necesitas solucionarlo hay una sola ocasión en la cual usted no debe corregir el que me diga cuando se puede ir ahorita cuando usted no puede corregir ¿se lo digo? cuando usted está enojado no corrija no es tu turno de corregir es tu turno de ser corregido si estás enojado con tu hijo porque lo hizo una y otra y otra vez la culpa es tuya necesitas ir y arrodillarte delante del señor hasta que el señor calme tu corazón y luego vienes y lo corriges si tú golpeas a tu hijo cuando estás enojado es maltrato infantil si tú golpeas a tu hijo calmado para corregirlo es corrección que viene de parte del cielo tres cosas cuando son niños cuando son adolescentes y cuanto antes mejor no espere otra oportunidad en todo tiempo ¿amén? ¿alguna pregunta? ¿algo que no quedó claro? ok el próximo jueves voy a predicar menos tiempo y luego vamos a tener una sesión de preguntas porque estoy seguro que el próximo jueves van a querer preguntar porque el próximo jueves vamos a hablar de cómo se corrige ¿a cuánto les interesa la charla del otro jueves? ok cierre su ojito vamos a orar señor eres bueno y tu misericordia es para siempre señor este tema para los padres es aburrido no quieren oírlo ellos creen que saben de qué se trata muchos deben estar pensando pero si este no tiene ni hijo este no ha criado a nadie que viene a enseñarme a mí señor muéstrales si esto que yo prediqué es la verdad te pido no solo que les muestres a los padres sino también a los abuelos que son metichis señor enséñales a dejar que sus hijos aprendan a tener responsabilidad señor que las abuelas no se metan a malcriar a los nietos que no se amen más a ellas que a los nietos señor yo clamo para que tú traigas restauración en esta iglesia yo clamo señor para que el orden en las casas sea restaurado de acuerdo al orden que tú pusiste mi padre en esta noche yo te suplico que tengas misericordia de los hijos del gran mandamiento te doy gracias por los padres que a pesar de los sentimientos están corrigiendo en la actitud correcta te doy gracias señor por los padres que han aprendido a corregir a sus hijos te doy gracias por los padres que temen a dios y en el temor de jehová se preocupan por sus hijos dios eterno te doy gracias en el nombre del señor jesucristo y te suplico señor que bendigas la reunión del jueves que viene y que durante esta semana mis hermanos puedan meditar y quizá oír una y otra vez este estudio hasta que ellos puedan entender que se trata de ti que se trata del amor a nuestros hijos y que se trata de nuestra paz de nuestro reposo señor muchas gracias en nombre del señor jesucristo amén gracias